Por favor que no me hayan sentado al lado del maco, es lo único que pido Ay verdad que había un avión, no había un avión Nooo, tremendo nenito Como que nenito, no, no toquen al nene Timmy Nooo, Timmy, ya se me vinieron los recuerdos Yo no tengo un enalado, yo no tengo un enalado Me robaron a mi nene a mi, oye Lo veo en verdad, yo no veo arrojillas Nooo, tremendo Nooo, como el nenito no tenía cinturón puesto Toma, mira, parecía que estaba rejurgitando No, el bicho este Yo no me acordaba que la escena era así Yo la veo un poco cambiada, eh O sea, yo me acuerdo que te golpeaba O sea, el niñito quedaba mal y ya está Pero no veía a nadie más Vio lagos en el suelo, creo Sí, 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 vio lagos ¿Cómo? Uy, le estoy viendo el cerebro a alguien a mí Hola Mío No, el macu le hace volar a... Miren el macu Ahora sí doy el tiempo El macu cuando venga a Argentina lo secuestre y lo hago en mi cama Quisiera saber si soy un viejito sexy o no ¿Sos gordo o barbona? Yo soy muy gordo o barbona No es garda, amigo, es rellenito ¿Sos gordo? ¿Según quién? ¿Por qué todos los personajes son negros, amigo? Nooo, ya... ¡Míralo, míralo! ¡Sos todos negros! ¡Díganme que soy blanca! ¡No! 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 ¡Ay, sí, soy blanco! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La miradita! ¡La miradita! ¡Esto! ¡Agarren esto! Sí, agarremos todo lo que podamos, ya Hay que buscar un lugar donde hacer la gachosa ¿A dónde está el laburante? ¡Wow! Está acostumbrado a trabajar así, eso Sí, 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 mira, mira, mira Esos zapatitos, nada que ver ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, voy a... ¿Quieren hacerlo acá o creer que quieren hacerlo otro lado? Me he lavado la concha, tío A ver, fijo si puedes subirse rápido ¡Ah, ya! ¡Ah, pero no lo tengo! ¡Pero no me lo rompa! Tranqui, vete, tranqui ¡Pero que salga! ¡A ver! Quise ayudar y desapareció ¡Cayota! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ya aportando mi granito de arena! ¡Poné, joder! ¡Poné, joder! ¡Poné, joder! ¡Poné, joder! ¡Al finquen, amigo! ¡Ahí está! ¡Y la encendó! ¡Fuca! Ok, esto se va a llenar con el tiempo Esto no queda de otra No me acoses, no me acoses Me están acosando, tío Esto no queda de otra ¿Quién tengo delante? Estoy escuchando que me... ¡Jajajaja! 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 ¡No, hija de puta! ¡No, hija de puta! ¡No! ¡La lanza, no! ¡Jajajaja! 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 ¡Como en los viejos tiempos! ¡Caso en alegro! ¡Mira! ¡Mira ese culito ahí! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Se le vieron los calzones, bol***! ¡Que no se te ocurra, bol***! ¡Taba llevó a panties de abuela! ¡Jajajaja! 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 ¡Le robó al avión también eso, amigo! ¿Quién está? ¿Qué cosa? ¡Jajaja! ¡Estoy viendo el libro, wey! ¡Me encanta estar aquí! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡No! ¡Se escuchaste por el palate! ¡Es verdad! ¡Esto, amigo! ¡Evo! 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 ¡Espera! ¡Un negro! ¡Ah! ¿La ven? ¡Sí! ¡Ve acá hay otra! ¡Ah! ¡En el dedo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Eso me dijo ella! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Mis poderosos tres centímetros! ¡Que te harán ver el cielo, nena! ¡Ah! ¡Esa necesita de mi hija, amigo! ¡Ah! ¡Esa compra pasaporte aparte! ¡Claro! ¡Si te atrope la santa para que le llegue la sangre allá abajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Naaa! ¡Mira! ¡Tengo frío! ¡Me mojé! ¡Tengo sed! ¡Y tengo hambre! ¡Algo más! ¡Uy! ¡Ahora en los caparazones! ¡Me cayó un rayo también! ¡Niquito! ¿Tenés palo? ¡Jajaja! 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 ¡Me están pegando! ¡No! ¡Me están pegando a mí! ¡Jajaja! ¡No sé quién me está pegando! ¡Jajaja! ¡Ya mío! ¡Son re fuertes! ¡Uy! ¡Me rompió la cabeza! ¡Uy! ¡Lo noto! ¡Ayúdame con este! ¡Ah mío! ¡Me hizo mierda! ¿Alguien que nos revida a mi compadre? ¡Ah! ¡Es verdad que se puede reír acá mío! ¡Me olvidé de allá! ¡Aca! ¡Uy! ¡No! ¡Que se quede así! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Esta ropa no me gusta! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Me cago en el soto! ¡Súper! ¡Hello! ¡Cargando! ¡Uy! ¡Te parece abajo cargando! ¡Siempre cuando uno baja! ¡Uhh! ¡Aca es donde estaba el tipo ese! ¡Que estaba re loco! ¡No! ¡Igual hay distintas cuevas! ¡Yo me acuerdo que con los chicos encontramos una! ¡Que había un re bicho! ¡Que nos costó matar! ¡Encontré un mapa! ¡Sí! ¡Le tiramos todas bombas! ¡Encontré el mapa y la brújula! ¡Aquí está el mapa y la brújula! ¡Aquí está el mapa! ¡Acá está el mapa! ¡Verdad! ¡Vale! ¡Aquí está el mapa! ¡Aquí está el mapa! ¡Aquí está el mapa! ¡Este me parece que no! ¡Que onda! ¡Le placeron la cabeza y de paso le abrieron! ¡Lo abrieron todo! ¡No la contó ni la va a contar! ¡Ay mamá! ¡Que me cago en el mapa! ¡Que me cago en el mapa! ¡Que me cago en el mapa! ¡Mirá! ¡Que se hizo! ¡Hay algo que no me cuadra aquí! ¡Que se hizo! ¡Que se hizo! ¡Pero se halla algo que no me cuadra aquí! ¡Que se hizo! ¡No! ¿Aquí debajo? ¡Uy! Amigo... No, todavía en... Sabías que había bengalas, ¿no? ¡Morning! ¡Morning! ¡Hay comida! ¡Comida! ¡Comida! Ayyyy... Hay tantos ruidos que me da miedo que me parezco un bicho... ¿Y eso? ¡Ah! ¡Te la vio! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Aquí! Es agua... Ya está... ¡Paga mi medicamento ahora! Tengo que morir que no nazca... No como voy a las dada... Esa Goloso Compartí, loco A las 5 de la mañana ¿Qué? A las 5 de la mañana Anotete no nada Ah, sí, a las 5 de la mañana posto, boludo, dije no puede ser Pua, ¿se pegaron a misión? Sí, sí, sí Eh, yo apaño ¿Jugando LOL? Sí ¡Qué divertido! ¡Me encanta LOL! Fijo, nadie nunca Ay, cierto, sé que están aquí Nooo Eh, uno era el bebé, los bebés No, no, sí, sí Oye, eh, eh, tenemos que planear algo acá, chicos A ver, se van a saber Tengo, tengo, ¡ah! ¡No, no, no, no! Ay, no prendí la ventana Tranquilo, tranquilo Me está confusión a mí, así que voy a meterle un tenete en el paro Aléjense del bicho Aléjense del bicho No, no, però ¡Nooooo! ¡P fin solo pero no! ¡GITO! ¡RPEUBIO! Alejense, alejense, alejense Alejense! No, no trepa, no trepa Alejense, alejense, alejense HIPBAC no 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 puede ser que no murió aléjense de mí yo no estoy aquí atrás tuyo quedate quieto loquito el loco fue el lado yo estoy aquí atrás tuyo yo no volví a lanzar esa piroma yo no lancé eso, yo no sé cómo va a ser eso no no, Wiss, yo estoy con el arco amigo, ¿qué estás hablando? mentira, mentira, yo te voy a quitar mentira, yo solo gasté una sola molotovia ya lo vi todo desde acá, es lo único que voy a decir conspiraciones conspiranoicas ese bicho es la virginia lo mejor que podemos hacer es poner un teme ken ah, por acá salimos, creo ¿qué cosa? está haciendo armadura hace ratísimo ¿qué color lo van a dejar? la naranja está bien eso es rojo mentira es rojo mira, rojo es el color de la vida eso es naranja es rojo eso es naranja, dame como es naranja esto es naranja, vera ¿no hay uno que sea rojo? cosa de que, digamos, es la más importante la cueva esa esto es naranja esto es rojo eso es naranja, mía no, entonces, ¿cuál es esto? está arredor tónico amarillo eso es amarillo, obviamente claro azul ese es azul ese es blanco no, déjame con un canote al chingado vete, espérate chú con ese chú, chú chú no lo puse, ¿ya? chú ¿seguro que querés que me corra? jajaja jajaja ahí está que goloso el Petty jajaja 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 el tiburón viendo nuevo, boludo jajaja el tiburón cagando pero yo sí, está de Macu yo sí, no vamos jajaja jajaja aunque si sabés tanto, pongo en callamos jajaja jajaja no hay nada, está más pelado que el culo de peli jajaja jajaja voy a decir que está pelado mmmmm mmmmm y siempre que, siempre tiene que estar jajaja 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 allá 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 derecho jajaja y camina, siempre que está presentable jajaja 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 a Petty se la depilan con los dientes jajaja 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 hay una cosa, mira amigo eso no hay nada que hay allá voy a ver amigo no hay nada que mentirosa jajajaja 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 jajaja jajaja vengan por acá, vengan por acá chicos Hay que ver el barco Uh, hay uno que está fuerte ahí Sí, son los fuertes, son los fuertes, pobreza No puedo, no llego, no llego Acostó, acostó, acostó Dale, 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 dale Dale, pero amigo, no puede estar Arranca, arranca, arranca No puede estar, hermano No, pero cuéntame ¿Cómo se subió en esta cosa? Dale, pete, dale, pete Ahí está, listo Dale, arranca, arranca, arranca Dale, arranca, arranca, arranca